Te quiero enseñar cómo hacen acá. Esta es una de las famosas tortas de nuez con mazapán. Pero miren el detalle también del plato. El plato, el agua para el café, la leche, la taza del café. A ver, a ver, a ver, ahí está. A ver, Peter se va a hacer un pequeño café con leche. Y miren el azúcar, qué linda. Antes no podía ni pronunciarlo. Niederge. Y sus servilletas, miren. Y ese es el lugar tan hermoso. Ese es como una casa y ese es el restaurante. Adentro no sabes lo que es. Una locura. A ver si entra un ratito para que lo veas.